¡Bienvenido al Primo Choco! 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 Si Ahí está la entrada por donde hay dos policías Que no dejan entrar a nadie Eso es Cabar ¡Bienvenido! Te llevaste mi disco Cabar El Padre Muchi Ah no, es esta, no es Hey Javi, ¿de Bremen la guitarra? No Piano ¿Qué es Tu nombre? Bobby Aquí está Bobby ¿Y en qué grupo tocas? Listo Café Listo Cuidate vos papá Véngase para acá mamita Así es mire Ayer te hiciste la loca con mi comida Téngale la cartera ahí Vaya poneme ahí algo movido papá Ah no le hace No puedo bailar y son las que mejor se menean Para ahora hijo Espérame, espérame vos Espérame, espérame Me está diciendo allá está mi esposo Si a mí me vale chido Yo no soy celoso Además la verdad ese baboso es más socado Es mexicano Ay sí porque es mexicano Y los salvadoreños son socados también Vaya viene Viene Yo tengo la gorre luna Tengo una gorra de loma Y juego a fumar con ella Me borracho y tiro el puño Y la gorra no se me cae Me llevan a los titán Y son cuales enfermeras Mi aliento me quito Y la gorra no se me cae Bájame la música Soledad se lleva El primer promocional Diga usted Sistema Fede Crédito Sistema Fede Crédito Denle un beso Vení y te vas a dar un beso Tira la trompa Papá Bueno mamita Ey, ey, ey El mío ¿Qué pasó pues? Esta babo Solo porque anda con el chivo Mucho está comiendo Me va a salir cara Mire ayer estaba Quiero ver quién vino aquí Hoy no ha venido Así la babosadita Pero qué jode Va usted Ya saben quién es Es la hija chiquita De Turcutú No, se ya andaba ayer Vaya, vaya Vaya Yo no voy a decir Quién va a venir Una que se deje venir sola Una que se venga ella sola No, ahí tiene agarrado al hombre Ando con mi marido Y él es de Guatemala Espérame, yo ya sé A quién voy a traer Ahí está de blusa rosada Tiene una caja de pollo Pero va a comer fino ahora Con quién anda Con quién anda hija Usted Con quién anda Con quién anda Para que le tengan el pollo Y venga a traer el premio Mire Desapendejícense Vaya Venga a traer el premio Mire pues No le digo No hombre Qué barbaridad Vaya La señora Que está con cachucha Atrás de ella Que venga Vaya, vaya, vaya Curate hija Mirá Que hoy vengo En promoción Dos por uno Y sin sacar Vaya 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 Vaya